Algunos famosos les ha costado mucho trabajo salir del closet y algunas veces no es que ellos quieran que la gente se entere, sino que muchas de sus parejas por despecho se dedican a contar todo a los cuatro vientos. En el escáner de los famosos te presentamos una lista de parejas gay que terminaron muy mal, tan mal que hasta se demandaron, otros se llevaron a los hijos que habían adoptado juntos y muchos más querían su momento de fama al sacar todos sus secretos a la luz, dando entrevistas y haciéndose pasar como víctimas. Empezamos con nuestra polémica lista. Christian Chávez y Maiko Kemper. El ex participante del grupo RBD conoció a Maiko en el año 2018 en Ámsterdam por medio de unos amigos que tenían en común e inmediatamente quedaron flechados. Tanto que en pocas semanas ya eran novios, comenzaron a salir de viaje y a pasar muchos buenos momentos y a tanto llegó su amor que decidieron irse a vivir juntos. Maiko era maquillista pero no le importó dejar atrás su carrera y su trabajo, pues su amor hacia Christian era muy grande. Así que en febrero del 2019 Maiko llegó a vivir a México con él y aparentemente a través de sus redes sociales hacían notar que todo iba muy bien y que eran una excelente pareja. Pero al parecer este amor no les duró mucho o al menos al actor no, pues a tan solo pocos meses de vivir juntos en agosto del 2019 comenzaron a tener problemas debido a que a Maiko le habían surgido unos problemas personales en Holanda y debía volver. Pero a Christian no le agradó mucho la idea y comenzó a amenazarlo diciéndole que si se iba lo perdería, que no lo dejara y el maquillista con tal de estar con él decidió no irse y quedar a buscar un buen trabajo en México para poder seguir estando juntos. Además de esto, según dijo Maiko a una revista de espectáculos, el actor le revisaba el celular, no lo dejaba salir con nadie e incluso él le decía cómo debía vestir y lo que no se debía poner. Así que para Maiko vivir con él se fue convirtiendo en una pesadilla poco a poco. Maiko llegó a un punto en que había perdido toda su vida pasada, pues debido a las manipulaciones y celos de Christian, él se quedó sin amigos, sin trabajo y sin otro lugar donde pudiera ir. Así que de cierta manera esto también hizo que él aguantara ese tipo de tratos por parte del actor. Además de que creía que todo cambiaría, que se solucionarían los problemas y que la relación volvería a ser como antes. Pero sus esperanzas fueron en vano, pues todo fue empeorando hasta llegar a los malos tratos físicos, pues cada vez que Maiko hacía algo que a Christian no le parecía, él lo trataba muy mal. Además de que en varias ocasiones lo amenazaba con que se quitaría la vida si él no accedía a sus manipulaciones. Así que Maiko dijo, me amenazaba con suicidarse, dos veces se sentó en el techo y quiso saltar. La segunda vez que pasó le llamé a mi amiga por FaceTime, ella lo vio todo. Pero lo que terminó por acabar con la relación que tenían y que Maiko rompiera el silencio sobre todo lo que le pasaba, fue que en una ocasión, en una discusión que tuvo la pareja, Christian muy enojado le rompió una botella de tequila en la cabeza a Maiko y esto le provocó que le tuvieran que dar 10 puntadas. Después de esto, el maquillista demandó a Christian y decidió contar toda su historia para que más personas se dieran cuenta de los maltratos que él vivió y no pasaran por la misma situación. Por su lado, el actor solamente envió un comunicado a sus redes sociales diciendo que no podía decir nada al respecto de las situaciones falsas en las que lo estaban metiendo hasta que sus abogados lo creyeran pertinente, pero que agradecía respeto y comprensión ante el proceso legal que estaba pasando. Alejandro Tomasi y Oscar Ruiz. Ellos se conocieron en una fiesta cuando Oscar apenas comenzaba a buscar trabajos, así que comenzó una buena amistad con Alejandro y lo invitó a trabajar con su equipo de producciones. Lo hizo su manager, así que por estos motivos ellos empezaron a convivir mucho, tener reuniones y salir de viaje. Entonces empezaron a sentir atracción y decidieron comenzar una relación y rápidamente se fueron a vivir juntos. Esta relación duró 10 años y decidieron casarse formalmente cuando todo comenzó a ir mal, pues según relató Alejandro en una entrevista, después de que se casaron duraron 5 años juntos, pero fueron los peores para él. Tomasi contó que Oscar comenzó a cambiar mucho, pues ya se había vuelto molesto, ya que él ya estaba cansado y quería dormir, y Oscar bajo los efectos de drogas ponía música muy fuerte toda la madrugada. Así que Alejandro se iba a otra recámara y Oscar desde el cuarto en el que estaba le gritaba insultos referentes a su edad, ya que Alejandro Tomasi es 24 años mayor que su pareja. Según dice Alejandro, él lo soportaba porque no sabía qué hacer ni cómo irse, ya que el día que intentó salirse definitivamente de su casa, Oscar intentó quitarse la vida, cortándose las venas y que de hecho ese fue el motivo por el cual se casaron, porque dice que le dio lástima. Pero no fue de las mejores decisiones, ya que después todo empeoró. Oscar obligó a Tomasi a que firmara su testamento heredándole todas sus pertenencias a él, y además de esto trataba muy mal al actor constantemente y le quitaba mucho dinero de sus cuentas. Debido a los insultos, Alejandro decidió irse a dormir en otro cuarto de la casa y llevó sus cosas, así que cada quien comenzó a dormir aparte. Pero después Tomasi descubrió que Oscar en su cuarto temía bolsas con droga y muchas botellas de alcohol. Entonces un día que Oscar estaba muy drogado, comenzó a golpear a Alejandro y a la vez a él mismo, gritando que lo quería matar, como para simular que a quien golpeaban era a Oscar. Alejandro quedó muy lastimado de un ojo e incluso no podía ver bien, además de que también lo obligó a que terminara con su vida, pues le decía que si no se suicidaba él mismo, Oscar lo haría. Pero en ese momento Oscar salió de la casa así que el actor también aprovechó para escapar y no volvió a vivir con él. Ellos se divorciaron causando mucha polémica, ya que al final los dos terminaron acusándose de ser drogadictos y violentos, pues Oscar dijo que en realidad el que lo trataba mal era Alejandro. Miguel Bosé y Nacho Palau. Ellos estuvieron 26 años juntos y se conocieron por medio de unos amigos en común, Nacho es un escultor. Pero el enfoque en su relación con Bosé hizo que él descuidara su trabajo y a pesar de haber vivido tantos años juntos, el cantante no lo hizo público, pues como sabemos siempre ha tratado de ser muy discreto con su vida privada. Y todo se supo hasta que un abogado de Nacho publicó en redes sociales que Bosé y Palau estaban pasando por un proceso legal. Y es que cuando estuvieron juntos decidieron tener hijos mediante un vientre de alquiler, así que tuvieron dos pares de gemelos, de los cuales Bosé es el papá biológico de dos y Nacho de los otros dos niños. Ellos habían vivido como hermanos durante ocho años, pero la pareja ya tenía muchos problemas, así que Nacho un día de repente se fue y solo le llamó a Bosé para que fuera por sus hijos, refiriéndose a los que biológicamente eran del cantante, sin importarle el daño que les hacía a los niños separándolos de repente y a Bosé al dejarlo sin aviso. Pero después Nacho puso una demanda en contra del cantante para que a los cuatro niños se les trate con igualdad en cuestión de dinero y de reconocerlos como hijo del cantante, independientemente de que no sean sus hijos biológicos. Ellos llegaron a un acuerdo y así se logró que los niños se puedan seguir viendo y Miguel siempre dice que tiene cuatro hijos, no solamente dos. Alejandra Ley y Mara Montiel. La actriz Alejandra Ley conoció a Mara en el programa Enamorándonos y es 10 años mayor que ella. Según dijo una amiga de Alejandra a una revista de espectáculos, ellas llevaban una buena relación al principio y Ale se esforzaba mucho porque se llevaran bien, ya que también estaba la hija de Ale viviendo con ellas, pero finalmente su relación no salió de lo mejor. Y es que a Ale comenzaron a desaparecérsele cosas o dinero, pero al principio creyó que posiblemente se la habían perdido en la calle, ya que cuando Mara veía que ella empezaba a buscar el dinero, eso le decía. Y es que casualmente Mara no tenía trabajo ni hacía nada, ya que al principio cuando se fueron a vivir juntas, Alejandra recientemente había puesto una cafetería en la que le iba muy bien y ahí había metido a trabajar a Mara como cocinera, pero los dueños del establecimiento se dieron cuenta de que le iba muy bien y le pidieron el local. Así que Mara se quedó sin trabajo y no se empeñó por encontrar otro, pues siempre que Alejandra le decía algo, ella respondía que no encontraba trabajo. Pero Ale como estaba muy enamorada y creía que había encontrado a la persona correcta después de tantas relaciones fallidas, no le dio mucha importancia al asunto y empezó a mantenerla hasta que se dio cuenta que comenzaba a robarle, pues además del dinero que supuestamente se perdía, la hija de Mara, Tiamat, cada vez que iba a visitarla se llevaba cosas de su casa, pues le pedía cosas prestadas y jamás se las devolvía. Pero lo que fue el colmo es que en una ocasión, Ale organizó un evento en el que había invitado a Calimba, en el cual Ale había mandado hacer unas camisas. Así que cuando Calimba se puso la que le habían dado, Ale le guardó la que él llevaba puesta, pero cuando el cantante se la pidió, ella ya no la encontró. A ella le dio mucha vergüenza porque era una camisa costosa, pero Calimba le dijo que no se preocupara, aunque claro después ella compró una igual y se la envió. Así que ellas tuvieron una discusión muy fuerte en la que Ale terminó por echarle en cara que no hacía nada y que encima de eso también estaba manteniendo a su hija. Las dos se enojaron mucho y Ale terminó por correrlas de su casa, pero Mara le dijo que solo le diera unos días para buscar un lugar a donde irse y Alejandra accedió. Pero justamente el día en que Mara se fue, Ale llegó tarde a su casa y fue cuando se dio cuenta de que le faltaban muchas cosas, incluyendo toda la ropa de su hija, utensilios de cocina y varias cosas que fueron fáciles de llevarse. Al momento Alejandra intentó llamarla, pero Mara ya había apagado su celular y lo único que le contestó en un mensaje fue, tú me las regalaste. Alejandra no quiso hacer más problema y por eso no la demandó, lo único que hizo fue decirle al personal del edificio donde vivía que por ningún motivo dejaron pasar a Mara pues ya no tenía nada que hacer ahí. Y ahora escríbenos ¿qué opinas de la manera en la que terminaron estas relaciones de parejas gay? ¿Crees que la diferencia de edad afecte mucho en la relación? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda darle clic a otra de nuestras notas para que sigas escaneando a los famosos. Hasta la próxima.